El presidente del PRI en Quintana Roo, Reymundo Quín de la Rosa, anunció que este viernes el precandidato a la presidencia de la república, José Antonio Meade, visitará la ciudad de Cancún como parte de sus actividades para obtener el voto de los delegados que participarán en la convención electiva correspondiente. En este sentido, Quín de la Rosa señaló que Meade sostendrá un diálogo abierto en el Toro Valenzuela con militancia priista, intercambiando propuestas y planteamientos para obtener el triunfo en la elección del próximo 1 de julio. Aseguró que los priistas seguirán llevando a cabo un proceso interno democrático y transparente y reconoció que la visita de José Antonio Meade en Quintana Roo será una oportunidad para demostrar que su partido cuenta con la mejor oferta política.